La verdad que bueno, la peinó justo Facino y me quedó ahí en el segundo palo y tuve que poner la cabeza nomás y entró, ¿no? Creo que si ibas con el pie, ya venías con esa voluntad, no de ir con la cabeza, pero terminó siendo demasiado bajita. Y creo que lo mejor que tengo es el cabezazo, por eso fui de palomita y la emboqué. Así que... Ahí la lleva Matías, engancha el 7, la hace rápido. Había infracción, el árbitro entiende que no. ...de mantenimiento en cada uno de sus sectores. El que la tiene es Matías González, levanta la cabeza Matías, saliendo desde atrás. El equipo de Serri. Miren, Matías, el balón que se va por un costo. El asistente 2, Cabrera Claudio. El cuarto árbitro, Rojas Darín. Correspondiente a la ciudad de Coronel Vidal, pero creo que el resultado ya está puesto, Dani. Muy bien, el que la tiene es Carlos Jiménez. Yo por cábala no digo nada. El que la tiene es el número 9. Va a venir al centro las manos del arquero. ...saltos en el área, viene el centro pasado para que salte Jiménez. Gana de cabeza al medio para Mieva, se quiere dar vuelta. Despeja justito Da Silva, devuelve la pelota fácil. Dando una mano, dando orden en medio campo y hacia atrás. Pelota larga, no llega Da Silva. Sensación al ido. Pelota larga para Brian Guilla, ya lo va a buscar Néstor García. A ver qué hace el mago. Cortito para Amarilla, se le devuelve a Guilla. Quería para Amarilla, despeja Jiménez. Centro de Rodríguez, pasado, saltan todas las cabezas. Despeja Olimpo desde el fondo con Capraro. Y sigue quedando Sancina del centro para Segovia. Arriba, más. Y de Guille le marca la celá Amarilla. Y se sigue, va para el negro nomás. Autor del primer gol, la tiene Amarilla, va hacia el medio. Pelota para Da Silva, lo agarraba y se estamponía. Dex, Pérgolas, Sombrillas, construcción en seco y húmedas. 156. Abre para Mendoza. El centro Mendoza, al ras del piso, despeja Jiménez. El despliegue de estos jugadores, tres de los varios. ¿Qué puede ser figura tranquilamente? Dale, Fer. Allá va Guille con Jiménez. La para, falta Jiménez, lo está empujando. Igual sigue Brian con la pelota, se la muestra, se la pisa. En el medio, no Villamitre, que tiene uno más de juego y uno bien de contención. Exacto, exacto, eso es lo que decíamos en la mitad de la cancha, que puede estar... Jugando Durán, demasiado retrasado el número 10. Arriba, gana Jiménez, firme el flaco. La para con el pecho, Antú, le quita Carlos Mungo. Para que, claro, abra la cancha, que no se cierre. Condicionó el juego. Villamitre está intentando su ataque por afuera, pero todavía no puede finalizar con un receptor adentro. Arriba la pelota, la tiene Tapia, quiere girar, gana Jiménez. La verticalidad que tiene pudo complicar. Saca el Pipa, el Ordi, arriba el balón, gana Jiménez. Entrega para Nico y Bowen, toca atrás para Pacino, tiene que salir Jiménez. Viene el de Bleu Jiménez, le pega. No, tocó por lo bajo. A la izquierda para Lea Wagner, que se va al ataque. Centro de Wagner. Gana Villa con el gol de Peralta, los 33. Arriba la pelota, gana Jiménez, va por el aire. Era Pedraza. La empala, tocó para Peralta, le da de taco para Antú Hernández. Llega Rodríguez, empuja Antú con falta. La lucha dice que no, sale Jiménez. Gana Formigo, gana el Perú. Atrás para el Viti, mancha pico. Rechaza el balón a la Cucharini. La tiene. La lucha dice que no, sale Jiménez. La lucha dice que no, sale Jiménez. ¡Graz! ... 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